Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Un rayo impacta la Catedral de León, y para muchos es un mensaje divino para el Obispo Sándigo. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. Un impactante rayo, producto de una fuerte lluvia, que cayó la tarde del pasado miércoles sobre la ciudad universitaria León, impactó sobre la Catedral de León, donde está ubicado el Obispo Sócrates René Sandigo, provocando severos daños en la torre sur de esta joya arquitetónica colonial. Las imágenes quedaron grabadas en un video que tomó un turista, que se encontraba en una de las esquinas de la plaza, frente a la Catedral. De inmediato fue subido a las redes, provocando que se viralizara. Pero también el video provocó una serie de comentarios que cayeron sobre el Obispo de León Sócrates René Sandigo, señalándolo de ser un aliado a Ortega y Rosario Murillo. Muchos usuarios de las redes sociales asocian este fenómeno natural como un mensaje divino para Monseñor Sandigo, quien también es tirdado como la oveja negra de la Iglesia Católica en Nicaragua. El periodista católico Emiliano Chamorro, quien por muchos años brindó cobertura a la Iglesia Católica en Nicaragua, fue uno de los que se preguntó si esta descarga eléctrica sobre la Catedral de León era una advertencia divina al Obispo René Sandigo, a quien describe como el religioso aliado de la dictadura de Ortega y Murillo. Con un gran susto y comentarios cargados de preocupación, se han visto los daños causados por un rayo que cayó en la Catedral de León. Patrimonio de la humanidad, Muchos fieles han interpretado el evento como una advertencia divina al cuestionado Obispo Sandigo, muy cercano a los dictadores Ortega y Murillo, y quien ha repudiado la labor profética de la Iglesia, apartándose de sus hermanos en la fe, que en gran número han sido encarcelados, expatriados por su fidelidad al mensaje de Nuestro Señor Jesucristo, expresó Chamorro en su cuenta social X. También manifestó que un importante movimiento cristiano ha considerado que el Señor está desatando su furia contra el fariseo religioso. Hasta el momento, Monseñor René Sándigo no se ha referido al tema y tampoco ha dado a conocer cuándo iniciarán las labores de reparación de la Catedral de León. Hermano y hermana, ¿qué usted interpreta acerca de ese rayo que cae sobre la Catedral de León, donde reside el Obispo Sándigo? Y es muy importante también dar a conocer que un grupo de obispos y también sacerdotes están muy de acuerdo con los dictadores Ortega y Murillo. Lo que no están, muchos de ellos ya están fuera de Nicaragua, que esto incluye a Monseñor Álvarez, Monseñor Mora, Monseñor Valls y otros sacerdotes y laicos. La iglesia, Dios le otorgó un gran poder. Anunciar o proclamar el Evangelio, compartir la palabra de Dios y también denunciar lo que no está bien. Es decir, esas cosas que están fuera de la normativa que Dios nos ha otorgado por medio de los diez mandamientos. Y sobre todo, la ley del amor. La ley del amor. Oremos por nuestro país, hermano Nicaragua. Recuerda, hermano, apóyanos con un me gusta. Manifiéstate por medio de los comentarios. Y comparte. Dios les bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!